Expedientes Medianoche, historias que deben ser contadas. Yo pedí ahora a los compañeros que quisieran dar un voto de confiota a mi directoría. Por favor, levante la mano. Hoy te voy a contar quién es Luis Ignacio Lula da Silva, su familia, sus inicios en la política y sus polémicas. Lula nació el día 27 de octubre de 1945 en Garañuns, estado de Pernambuco, Brasil. Hijo de Aristides Ignacio da Silva, un trabajador agrícola, y de Eurícide Ferreira de Melo, una costurera. Lula contrajo matrimonio en tres oportunidades. Su primer matrimonio fue con María de Lourdes, con quien estuvo en pareja desde el año 1969 hasta la muerte de la mujer en el 71. La muerte de su esposa se debió a un grave cuadro de hepatitis, lo cual le provocó no solo el deceso a ella, sino también al bebé que estaba en camino, en el octavo mes de embarazo. Tres años más tarde se casaría con María Leticia, con quien compartió sus días hasta el fallecimiento de ella, en el año 2017. En el 2022 decidió casarse nuevamente, esta vez lo hizo con Rosángela Silva, su actual esposa. Tiene cinco hijos con sus distintos matrimonios, y uno de ellos lo tuvo con su entonces novia Miriam Cordeiro. En 1952 Lula, su madre y todos sus hermanos viajaron durante 13 días en un camión hacia Guarujá, y finalmente, en 1956, toda la familia se instaló en San Pablo, la principal ciudad de Brasil. Allí Lula comenzó trabajando a los 12 años como limpia botas, más tarde consiguió un trabajo como ayudante en una tintorería, y también trabajó de vendedor ambulante de mandiocas y frutas tropicales. A la edad de 14 años, consiguió un puesto en una planta de producción de tornillos, donde trabajaba 12 horas diarias, tras haber abandonado la escuela en quinto grado, debido a la necesidad económica de su familia. Perdió gran parte del dedo meñique de su mano izquierda, cuando se encontraba empleando una prensa hidráulica, durante un turno de noche en una fábrica de carrocerías de automóviles. Hubo dos temas centrales que provocaron la inmersión de Lula a la política. Por un lado, el descontento con la falta de representación política de la clase trabajadora en Brasil, y por otro, la detención de su hermano mayor José, quien fue encarcelado y torturado por los militares. Fue así que en ese 1968 duro para Brasil, Lula empieza a dar sus primeros pasos en la política sindical con un ascenso meteórico. En 1969 es elegido como secretario suplente de área del Comité Ejecutivo del Sindicato de los Trabajadores. En el año 72 es elegido como director del Departamento de Protección Social del Sindicato. Ya entonces, Lula era un respetado obrero por sus esfuerzos en favor de los derechos básicos de los trabajadores, que iban desde la reivindicación de aumentos salariales y cobertura social a la preparación profesional y cultural de los trabajadores metalúrgicos del ABC Paulista. En 1975, Lula ascendió a la presidencia del sindicato con un arrollador 92% de los votos, convirtiéndose así en el líder de aproximadamente 100.000 trabajadores. En febrero del año 78, fue reelegido con un 98% de los votos y se opuso fuertemente a la dictadura gobernante, quien estaba encabezada por el general Ernesto Geisel. El 10 de febrero de 1980, con Lula a la cabeza en el Colegio Sion de San Pablo y con el apoyo de algunos políticos e intelectuales de izquierda, se formaba así el Partido de los Trabajadores. En abril de 1980, Lula fue el principal dirigente de una huelga que duró 41 días. La protesta fue brutalmente reprimida. En ella habían participado 300.000 trabajadores paulistas. Acusándolo de desorden público, un tribunal militar lo condenó a una pena de 3 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, la sentencia fue anulada en apelación, aunque Lula debió estar tras las rejas durante 31 días. En noviembre de 1982, queda en cuarto lugar en la carrera por la gobernación del Estado de San Pablo. Ya para 1986, Lula fue elegido como diputado federal, obteniendo la mayor cantidad de votos a nivel nacional. De esta manera, Lula también integró la Asamblea Constituyente que restableció la votación libre y directa del presidente de la República. Lula tenía un sueño, convertirse en el primer presidente de Brasil que provenía del mundo sindical. Es por eso que se postuló a las elecciones del año 89 y le fue tan bien que obligó a generar una segunda vuelta. Sin embargo, y por muy poco, Lula perdía en manos de su opositor de tendencia derechista, Fernando Collor de Melo. En los siguientes años electorales, tanto en el 94 como en el 98, Lula siguió buscando alcanzar la presidencia, aunque en ambos casos terminó en segundo lugar. Finalmente, el día 27 de octubre del año 2002, es elegido como presidente de Brasil en segunda vuelta, con el 61,3% de los votos. Lula había conseguido algo histórico, llegar a la presidencia mediante la mayor obtención de votos de la historia democrática brasilera. Después de esos cuatro años de presidencia, el día 29 de octubre de 2006, gana la reelección en segunda vuelta y otra vez con el 61% de los votos. En 2011 se dio a conocer que en el año 2010, el último año de gobierno de Lula, Brasil se había convertido en la sexta economía mundial, por encima del Reino Unido. El 1 de enero de 2011, Lula deja el cargo con un índice de aprobación del 90% y meses más tarde, el 29 de octubre de 2011, le diagnosticaron un cáncer de garganta. El 17 de marzo de 2016, se convierte en jefe de gabinete de su sucesora y protegida, Dilma Rousseff. El nombramiento le da cierta inmunidad legal en una investigación por corrupción en su contra y también en contra de su por entonces esposa Marisa Leticia. Esto aviva las tensiones políticas en un Brasil con opiniones muy divididas. Los cargos presentados contra Lula provenían de la investigación de lavado de dinero de la operación Lava Jato. En septiembre de 2016, un juez brasilero dictamina que hay suficientes pruebas para que Lula da Silva, su esposa y otras seis personas más sean juzgados por cargos de corrupción. Finalmente, el 12 de julio de 2017, es declarado culpable de los cargos de corrupción y lavado de dinero, derivados de los sobornos y beneficios que recibió de la petrolera estatal Petrobras. El juez federal brasilero Sergio Moro condenó a Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel, aunque permaneció en libertad durante su apelación. En enero de 2018, un tribunal de apelación confirmó por unanimidad su condena por corrupción, además de agregar dos años y medio más a su sentencia, dándole 12 años y un mes de prisión. A todo esto, Lula da Silva seguía en libertad a la espera de futuras apelaciones. El día 7 de abril de 2018, tras desafiar la orden de entregarse refugiándose en un edificio sindical durante un día, Lula se entregó a las autoridades federales para comenzar a cumplir su condena. El 15 de agosto de 2018, anuncia que ha presentado la documentación necesaria para inscribirse como candidato del Partido de los Trabajadores en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, el máximo tribunal electoral de Brasil le impide presentarse por su condena de corrupción. Finalmente, el día 8 de noviembre del 2019, Lula sale de la cárcel tras pasar más de 19 meses encerrado. En septiembre de 2020, un tribunal federal de Brasil desestima el caso de corrupción contra Lula por falta de pruebas suficientes, anulando así la condena y permitiéndole presentarse a las elecciones presidenciales del año 2022. Como en sus inicios y después de pasar por altos y bajos, el día 30 de octubre del 2022, Luis Ignacio Lula da Silva gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Yo ahora, voy a casa ver mi mujer y mis hijos. ¡Vamos ahora sí! Es importante, es importante también, que cada uno, cada uno, vá para casa. Es importante que cada uno vá para casa también, almozar por su mujer y sus hijos. Y la lucha continúa y usted está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!